...viernes de cuaresma y estoy más que seguro que toda la gente vino para aplaudirle fuerte al señor de los olivos, venga, fuerte, el aplauso, el aplauso fuerte y bonito damas y caballeros, hoy nos vamos a pasar un momento agradable, un momento chingón, tenemos más de 15 ejemplares en acción, 15 azotones de puerta para poder disfrutar el espectáculo Jaripallero. Soy su firme servidor Fernando Romero en la entrevista de San Juan Cochocón desde la tierra del Bipil y la tierra del brocado artesanal, muchísimas gracias a mi compañito Jorge Reyes, reedicado allá en el Estado de México por habernos dado la cordial invitación, señoras y señores, damas y caballeros, invito a toda la gente que me acompaña en esa maravilla esta tarde para que se descubran la cabecita porque hoy le vamos a dedicar las mañanitas al señor de los olivos, venga, en compañía de la banda. Y esta mañanita también va dedicada al, pues ese es el país calixto que hoy le cumplió a ellos, con mucho cariño dedicado a las mañanitas a nuestra noche, ánimo. ¡Qué rica, 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 y el aplauso más fuerte Santiago Llameo 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 Señoras, en esta tarde te pido con el corazón, para que digas, para que no tengas tu puerta abierta, porque puede ser, puede ser que yo te necesite hoy, allá, donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria para nosotros, donde el agua es más transparente que el cristal, donde no hay corazos, solo hay gloria y salvación, humildemente los hijos son reunidos los cinetes, para que digas, 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 que digas, para que digas, petites crisis, me regalanbo el champion de la inspira, igual si te necesitas, que digas, te necesitas, hacerle las llantas angustmiaciones brokenes que tienden el campeón الذiramente roja la humildadadadadadadadadadadadda, ¡Suscríbete al canal! 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 No hay que olvidarme esta excepción que siento por ti No hay que olvidarme esta excepción que siento por ti No hay que olvidarme esta excepción que siento por ti No hay que olvidarme esta excepción que siento por ti No hay que olvidarme esta excepción que siento por ti No hay que olvidarme esta excepción que siento por ti No hay que olvidarme esta excepción que siento por ti No hay que olvidarme esta excepción que siento por ti No hay que olvidarme esta excepción que siento por ti No hay que olvidarme esta excepción que siento por ti No hay que olvidarme esta excepción que siento por ti No hay que olvidarme esta excepción que siento por ti No hay que olvidarme esta excepción que siento por ti No hay que olvidarme esta excepción que siento por ti No hay que olvidarme esta excepción que siento por ti No hay que olvidarme esta excepción que siento por ti No hay que olvidarme esta excepción que siento por ti No hay que olvidarme esta excepción que siento por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!